¡Pirirapirirapipo! Dos de huevo, un caballito de mar, que agrupaba ligero, así en agua, con la ola vendía, con la ola de mar, un caballero que brilla, un juego de palabras. A de aventurero. E de escalador. I de impresionante. I o de... De oposición. Orangután. ¿Y la U? U. ¿Quién emprendió este juego? Un caballito de mar, que agrupaba ligero, así en agua, con la ola vendía, con la ola de mar, un caballero que brilla, un juego de palabras. E de espejo. I de imperfección. O de oreja. Oveja. U de unión. ¿Y la A? ¿Quién inventó este juego? Un caballito de mar, que galopaba ligero, así en agua, y ola, ola, buen día, ola, ola del mar, un caballero que brilla, un color de palabras. E de espacio, espanto. A de antigüedad. A de antigüedad. U de universal. O de jubilado. Y la I. Idea. Yo ni idea. A y o. A y o. A y o. A y o. Que en mi me toque este juego, un caballito de mar, que garopaba ligero, un club, club, así en agua. Hola, hola, buen día Hola, hola del mar Un caballero que brilla Un juego de palabras A de ave Avión Y de isla Iglu O de ornito rico Ornito címico U de urucú Es un urucú Y la E, a ver ¡Eee! A de ura E de entonces festas Y de indio y mar U de urticaria Y la O ¿Usted sabe lo que es una onomatopeya? ¿Qué crees? ¡Glu! Ah, ¿por qué no grabamos con uno de los instrumentos? ¿Qué hace? ¡Glu! 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 ¡Glu!